Ahí estamos, seguimos escuchando porque comenzamos escuchando a Los Pampas, Coplita de Amor, luego junto con Facundo Toro hacían La Flor Azul y ahora escuchamos María Ternura y estamos en comunicación con Víctor Torres. Buenas tardes Víctor, ¿cómo te va? ¿Cómo estás Silvestre querido? Un placer saludarte a vos y a toda la audiencia. El placer es todo nuestro porque estamos muy ansiosos de poder escucharlos aquí. Y sí, ya falta, cada vez falta poquito y la verdad que para nosotros pisar el suelo de Varadero es una emoción terrible porque, bueno, como sabrás, en el año 2014 fuimos revelación de Peñas allí y la verdad que desde ese día nuestra carrera musical cambió todo lo que se nos viene dando. Este año estuvimos en Jesús María, dando vueltas por todo el país. Hace poquito vinimos de compartir el escenario nada más y nada menos que con Jorge Rojas y el chaqueño en La Pampa, otros premios más que después se sucedieron, pero todo nació de ahí, así que nos emociona profundamente y, bueno, se lo dije el otro día a Marcos que más allá de todo lo que nosotros venimos haciendo y logrando, llegar a Varadero nos genera otra cosa. La verdad que es mucho el esfuerzo que ustedes hacen y realmente es muy lindo lo que hacen de revivir a esos cantores antiguos que ya hoy lamentablemente nadie los pasa ni nada por el estilo y ustedes le han agregado este ritmo volviendo a renacer eso, ¿no? Sí, la verdad que la propuesta nuestra de retomar ese sendero del folclore tradicional tal cual lo escuchamos de chicos, como solemos decir, estamos en la nostalgia de esa música que nos hacían escuchar nuestros viejos y nos propusimos una cosa cuando nos juntamos hace ya siete años, que íbamos a sonar igual en una mesa de una guitarriada, en una radio, en un disco, en un escenario y así que allí vamos los cinco con nuestra propuesta que viene funcionando de manera excepcional. Cuento siempre la misma anécdota, hace muy poquito, allá en Jesús María, cuando bajamos del escenario y se acercaba la gente a abrazarnos y agradecernos que hayamos tocado con el bombo legüero. Fuimos justamente esa noche, la noche de Abel Pinto, imagínate la gente que había, justamente se dio eso, que fuimos el único grupo que tocó con el bombo legüero y la verdad que es un placer enorme porque uno ve los armados que se llevan a los festivales y a veces uno se siente chiquito, pero la respuesta de la gente es increíble, la verdad que nos sorprende día a día. Pero eso es lo importante, como decís vos, de mantener eso del bombo y aparte de que le llegue a la gente, porque vos podés ir con 30 músicos y si a la gente no le llega, no le llega, ¿viste? En cambio con ustedes se transmite eso a la gente, te llega realmente al corazón, uno disfruta de las canciones, porque podés cantar muy bien pero no llegarle a la gente y en el caso de ustedes sí lo hacen y muy bien. Sí, bueno, muchas gracias por la mención y yo siempre digo lo mismo, el negro argentino luna se subía con una violita y te hacía poner la piel de gallina en el escenario más grande y atrás de una banda con 15 músicos, a veces es eso, pasa por ahí, lo que se dice, lo que se transmite y lo que puede llegar a generar la música, ¿no? Sobre todo cuando nosotros lo que tratamos de hacer es ser auténticos, nosotros creemos en nuestra propuesta, la defendemos y estamos convencidos que es lo que disfrutamos y mejor nos sale, así que yo creo que cuando uno lo hace de manera genuina y sentida, la gente lo sabe valorar. Claro que sí, claro que sí, porque uno no sube, ¿viste? Uy, tengo que tocar, bueno, toco y me voy, no, va y disfruta y deja la vida arriba del escenario. Te voy a nombrar uno como, por ejemplo, Horacio Guaraní cuando salía, ponía la guitarra acá arriba y ya está, la gente se paraba, se ponía de pie y explotaba el lugar donde esté. Por supuesto, era solo levantar la guitarra, Horacio fue, siempre digo lo mismo, mi máximo referente del folclore, de quien me hizo enamorar del folclore y la verdad que, bueno, siempre guardo en él ese recuerdo y esa cosa de, esa impronta que tenía el maestro cada vez que pisaba un escenario, era una cosa tremenda. Guaraní nos hacía reír, nos hacía llorar, todas las emociones las encontramos con Guaraní en un recital, era así. Sí, y bueno, don Horacio tenía esa cosa que aparte no sabía, estaban los músicos también mirándome, no sabía para dónde iba a disparar, los músicos, el sonidista, una cosa sensacional y bueno, desde su obra, nosotros tuvimos la suerte, gracias a Dios, de telonearlo tres veces. Y la verdad que, bueno, son esas cosas que uno se va a llevar siempre. Recuerdos que no, no te lo olvidás nunca más. Bueno, contanos, ¿algún material que ande dando vuelta ahora, nuevito, nuevito? Mirá, no, Luna Carnavalera lo sacamos a finales de 2015, así que tiene un añito recién, está bastante nuevo. Pero bueno, ya estamos trabajando en canciones nuevas y cositas nuevas porque nos fue muy bien el año que pasó, el 2016 nos fue muy próspero y bueno, hicimos acá en Buenos Aires, con entradas agotadas a un mes, la trastienda, que fue una cosa maravillosa y nos quedó un hermoso gusto, así que estamos viendo si por ahí hacemos un material en vivo con CD y DVD para darle con algunos temas nuevos y algunos artistas invitados que se vayan sumando. Bueno, vos dijiste recién, estuvimos con Facundo Toro cantando La Flor Azul y bueno, algunos artistas más que se nos vayan sumando para tener un lindo material de un vivo, que es algo que nos falta y que andamos con ganas de hacer. Así que nada, en la construcción de esas nuevas canciones y buscando como siempre, urgueteando en el repertorio folclórico tradicional y en esos lados B que nos encantan a nosotros, como Coplita de Amor o en este disco último, por ejemplo, esta Zamba del Ciego que es un hallazgo de Chango Rodríguez, un tema bellísimo, así que nada, trabajando siempre en la búsqueda. Se ve que hay mucho laburo, hay mucha producción, le dan todo lo que tienen que darle para que salga todo lindo. Te decía recién que comenzamos el programa con Coplita de Amor, qué maravillosa canción, qué linda. Sí, un bellísimo tema que, como decimos siempre, no tuvo por ahí la suerte de Luna Cautiva y otros temas del Chango, pero una Zamba que aparte le estamos eternamente agradecidos porque nos abrió las puertas en todo el país, así que es una Zamba que la gente nos pide mucho, aparte en los shows y es algo que nos provoca muchísimo placer cantar. Bueno, me alegro que así sea. Te digo muchísimas gracias de parte mía, de parte de la gente de la radio y de todos los varaderenses que esperan con muchas ansias que lleguen el sábado. Así que muchísimas gracias por la nota y, bueno, nos vamos a ver pronto. Dale, Silvestre, nos vemos el sábado 18. Allí estaremos casi subiendo al escenario, casi llegando a las 0 horas y compartiendo la noche y esa ciudad hermosa que tanto vamos como varadero, así que va a ser un placer reencontrarnos. Claro que sí. Muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme a vos y a todos los muchachos de Los Pampas. Bueno, abrazo grande a toda la audiencia y nos vemos prontito. Adiós. Chao, chao.